TRT se une a la pena que embarga la familia católica con el sensible fallecimiento del padre Apolonio Soto Guerrero. Su cuerpo se está velando en Fernillo Zacatecas y su misa de cuerpo presente será el día de mañana a las 12 del día en Calpa. Descanse en paz. Muchas gracias a todas las personas que nos hicieron el favor de venir a acompañar el recibimiento de los restos del padre Apolonio Soto Guerrero. Él estuvo aquí en la parroquia sirviendo durante cinco años del 31 de julio de 1998 al año 2003, 13 de diciembre. Y todo su trabajo pues es el de todo pastor, servir a las personas y tratar de llevarnos por el camino de Dios. Su edad como sacerdote fueron de 42 años, su vida fueron algunos años más, casi 70 años de vida, de servicio, 42 años. De manera que bueno, al padre Polo, Dios lo tenga en su reino y le conceda también su eterno descanso. Y a nosotros, seguir sus pasos y nos proceda la gracia de morir en su servicio. de la gracia 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 de Gracias. 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 Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Con todos ustedes. Muy queridos hermanos y hermanas de esta católica, nos hemos reunido en torno a la ciudad para celebrar este misterio que se cumple en nuestro hermano sacerdote. A por los dos, fue un huerto acompañado con veneración y respeto. Un día fue recibido en la familia de los hijos de Dios por el abogado, quedando para siempre incorporado a Cristo. Otro día, por medio del sacramento del orden, fue su signo e instrumento de Cristo, cabezas y pastor de la iglesia. Gracias. Desde entonces, sus manos, sus labios y su corazón han estado consagrados al ministerio presidencial y, de todo el tiempo, cinco años viviendo en la parroquia de manera especial. Gracias. 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 de nosotros. Por Dios, Dios nuestro, pastor y monstruos de los dos, conceder a tu siervo, a coloniosos, a guerreros, que pueda gozar eternamente en el cielo, de la gracia y de la hermosa, el mismo adicto en la tierra, por nuestro Señor Jesucristo, que te veis reina el castigo y no la da, el Espíritu Santo y el Espíritu, por los signos de los de Dios. Amén. 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 libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzarán a ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida desde el mundo era una desgracia y su salida desde nosotros una completa desolución. Pero los justos están en las manos. La gente pensaba que sus sufrimientos eran negativos, pero ellos esperaban confiadamente de normalidad. Después de beber el sufrimiento, respiraban una alta en la cabeza, pues Dios los puso a pruebas y los halló dignos de sí. Los probó como órdenes de su sol y los aceptó como uno de los abogados de la sangre. En el día del inicio lidiarán los justos como chispas que se propagan en esta cabral. Juzgaránlas a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su maldito, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tener mi miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá ser retemplada? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que pido, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu fiel, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. De pie. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro salvador. Su presencia esta tarde, esta mañana, aquí con el Padre Polo, que era un punto de esta patrovia. A mí me encontró varias ocasiones de ir a ir a darle, durante las variaciones de verano, que venían a estar en tierra. Y de veras es el temor y también el cariño de ustedes para con él y él para con ustedes, lo que va a enseñar también su ministerio. Y le pedimos ahora que sigan procediendo ante Dios con nosotros para que también se olviden la relación de Dios. Muchas gracias por su cariño, por su presencia y les inspiro que sigan besándonos para que el descanso de sus manos. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 Conocieron padres de su pueblo y quienes se están acompañando en falta, llegando será la paz de los días de año. Gloria a Padre y al Hijo 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 y al Hijo. Bendita el Hijo y al 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 Hijo. Bendita el Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo. Aplausos. 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 de él, vine a acompañar a su hermano que estuvimos juntos en la secundaria, al padre Toño y pues que Dios lo bendiga, muchas gracias bueno pues en esos momentos de dolor pero a la vez de esperanza aquí el pueblo de Tabasco despide en la parroquia principal de la Inmaculada Concepción, alguien que dejó aquí muchas enseñanzas de fe para nuestra gente, el padre Apolonio hoy la familia nos permitió tenerlo unos minutos aquí con nosotros para hacerle una digna despedida en el templo en donde tantas veces nos sirvió, nos sirvió a los peligreses de Tabasco, se despide va hacia Jalba porque allá también el pueblo le recibe su tierra natal bueno nuestra condolencia a nombre del pueblo de Tabasco para la familia del padre Apolonio, despedirlo, además nos deja esa esperanza de que allá arriba sigue intercediendo por los que nos quedamos aquí en tierra un saludo y bueno, que descanse en paz el padre Apolonio padre Apolonio, espero lo mejor para usted porque yo sé que Dios, nuestro Señor lo recogió en su reino porque usted fue una persona mucho, muy buena con nosotros, muy amable siempre nos traía en su corazón, adelante en donde quiera para nosotros fue un sacerdote mucho, muy amable nosotros lo queremos mucho, lo extrañamos mucho, sentimos mucho su partida pero para allá vamos padre Apolonio, háganos un campito y allá estaremos con usted no tengo que decir más, lo único que digo es que Dios lo perdone y lo tenga en su santa gloria y nos guarde un campito por allá el padre Apolonio, en paz descanse TRT se une a la pena que embarga la familia católica con el sensible fallecimiento del padre Apolonio Soto Guerrero su cuerpo se está velando en Fernillo Zacatecas y su misa de cuerpo presente será el día de mañana a las 12 del día en Calpa descanse en paz Música Música